Bueno, después de explicaros cómo echar los puntos en una aguja circular, que como habéis visto es igual prácticamente que echarlas en una aguja normal, voy a explicaros cómo empezar a tejer en redondo con agujas circulares, porque para tejer como si fueran agujas rectas se trabaja igual, lo único que tenéis es un cable de por medio. Muy importante, antes de empezar, que esté todo en la misma dirección, ¿qué significa eso? Que la parte baja del punto, que no esté retorcida y por unos lados esté así y por otros lados, que esté todo y que vaya siguiendo la misma dirección hasta la otra punta, como veis aquí va siguiendo, está todo por debajo y va siguiendo la misma dirección. Aviso, es muy importante porque no sabéis cuándo era principiante, la de veces que tuve que deshacer una labor casi al final de la primera vuelta porque me había equivocado y estaba retorcido por algún sitio. Hay que asegurarse muy bien de que esté la labor, pues eso, recta. Luego, procurar tener hacia las puntas la labor, no dejarla fuera de las agujas porque entonces no podremos trabajar bien en redondo, ¿vale? Y una vez dicho esto, lo que hacemos, se coge exactamente igual que con las agujas normales y lo que hacemos es un punto derecho, aquí va a seguir siendo un punto derecho y un punto revés va a seguir siendo un punto del revés. La única diferencia es cuando queremos hacer puntos más tipo punto jersey, que por ejemplo en aguja recta se hace un punto derecho, o sea, una vuelta del derecho y una vuelta del revés y en este caso, para hacer un punto jersey se haría todo haciendo punto derecho, bueno, para que nos quede el punto jersey por el lado que queremos ponerlo, por el lado derecho, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que voy a explicaros es el punto jersey. Entonces, ¿cómo hacemos el punto jersey? Todo derecho, o sea, todas las vueltas del derecho. Entonces, ¿cómo hacemos? Para echarle el punto es igual, para hacer un punto del derecho, cogemos... Hay quien aquí dice que hay que coger las dos hebras y echar las dos hebras, que se me olvidaba deciroslo. A mí no me gusta porque luego es fácil, sobre todo cuando eres principiante, equivocarte y como se crean como dos puntos, coger esto como dos en lugar de como uno. Yo prefiero, además que me parece que queda bonito también y que queda bien, hacerlo solo echando una hebra, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Hacemos un punto derecho y como veis, hemos unido la labor. Importante, aquí tenemos que colocar un marca puntos. ¿Por qué? Porque si no, no sabríamos dónde empieza y dónde terminan las vueltas. ¿Vale? Es la parte importante. Y seguiríamos haciendo todo puntos derechos. ¿Vale? Y haciendo varias vueltas de punto derecho, tendríamos hecho el punto jersey. ¿Vale? En lugar de una vuelta derecho y una vuelta al revés, vuelta a repetir, se haría todo con derechos. ¿Qué queremos hacer? Queremos hacer que una parte, un acanalado, que una parte quede derecho y otra al revés. Pues cambiaríamos, sería, nos quedaría el punto jersey por un lado o por el otro. Lo que haríamos sería hacer vueltas del derecho y luego vueltas del revés. Tendríamos un punto jersey en los dos casos, pero nos mostraría en un solo lado de la labor, por un lado el punto jersey y por otro lado el revés. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. Entonces, sigo haciendo y cuando tenga unas vueltas hechas, vuelvo para enseñaros cómo va quedando. Simplemente, puntos derechos y tendríamos hecho el punto jersey. ¿Vale? Según vayáis avanzando, vais extrayendo la labor, ¿vale? Le vais dando vuelta. Vais cogiendo de aquí, echando hacia atrás de esta aguja y llevando hacia la otra. Entonces, no tiene más. O sea, el único misterio que tienen las agujas circulares es que los puntos no se hacen igual. O sea, los puntos. Me refiero a los dibujos. El punto derecho es un punto derecho y el punto revés es un punto revés. Lo que pasa que, pues la diferencia está básicamente en que si quieres hacer un punto jersey, como no va de ida y vuelta, no tienes que hacer una vuelta del derecho y una vuelta del revés. Son todas del derecho. ¿Vale? Pues una vez explicado esto, vais haciendo, hacer tres o cuatro vueltas de punto jersey y veréis cómo va quedando el, o sea, de puntos derechos y veréis cómo va quedando el punto jersey, ¿vale? Haciendo todo puntos derechos, hacemos el punto jersey. Ya sé que lo estoy repitiendo mucho, pero es que es importante que sepáis, que sepáis eso. Bueno, que va totalmente distinto a las agujas rectas. Y bueno, voy a hacer unas cuantas vueltas para que veáis cómo queda el punto jersey y nos vemos enseguidita. Me despido. Adiós.